Ah, sí, 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 yo le he cogido otra galleta. ¿Qué? ¡Oye! Había tres. ¡Hue de puta! ¿Qué dices? Mentira. ¡Hue de puta! Que me las pidas, vale, yo te las doy. Pero que me robe me pone muy de mala hostia las galletas. No robes. Y no estoy de coña. No estamos en tu puto vídeo, no robes. A mí si me pedís muy bien, pero robarme galletas no. Estamos en tu vídeo. Esta semana vamos a decidir robar las galletas. Mira, te las pedí. Misión, robar las galletas de Eka. No me la pediste. Por cierto, ¿han salido ya los ladrones del KitKat? Porque yo quiero KitKat. Al parecer... Puede ser. Debió ser que fui yo, pero ¿sabes por qué? Porque saqué un KitKat y se lo comió Nick. Y yo en plan de, vale, pues saco otro. Y al parecer fue eso, pero no creo. Mmm, hay muchos sospechosos. Pero si ya hubiese salido el que han pillado, pues ya hubiesen quitado. A ver, los que habéis cogido más de un KitKat, admitidlo y ya está. No, porque ya hay gente que lo ha admitido, pero sigue el cartel. Entonces es que no ha salido el verdadero que se ha lucido. Pero yo no lo he visto el cartel. O sea, yo me enteré ayer por lo menos que me lo dijiste tú, pero yo no sabía nada de eso. Voy a ver ahí eso, mate. A ver. A ver. De qué cartel estamos hablando. La gente ya ha confesado. Si hay más gente que no haya confesado... Hay un cartel en la máquina de KitKat que dice que hasta que nos haga una persona que ha cogido más de un break durante la semana... ¡Lol! No, no van a dejar de coger más KitKats. ¡Lol! Pero no sé si se refiere en esa semana o en todas, porque yo creo que en todas todos hemos robado. Yo el mío. Yo no. Pero no lo he gastado, el mío, el mío. Escúchame. Yo nunca. Cuando hicimos la broma de robar todos juntos está guay, pero... Se cree el ladrón que todos son de su condición. No, es verdad. Ay, 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 ay. Tiene poca vergüenza robar un KitKat. Blanca, esa frase es muy peligrosa, ¿eh? Blanca, Blanca, eso sería muy raro. Anas.